Technovation Girls, el concurso internacional más grande de emprendimiento tecnológico para niñas de 8 a 18 años, seleccionará en 2024 15 ganadoras en cada una de las cinco regiones, África, Asia y Oceanía, Europa, América del Norte y América Latina. En la Universidad de Santiago de Chile se lanzó este programa. Nos encontramos en el auditorio del Departamento de Ingeniería Industrial para dar inicio a la actividad Technovation Girls. Es una actividad que nosotros hemos recogido como Facultad de Ingeniería, una actividad de vinculación temprana de niñas y relacionadas con la ciencia y la tecnología. Lo que las niñas van a construir durante estos 11 sábados en la Universidad de Santiago de Chile es que van a hacer una aplicación que resuelve un problema de su entorno. Van a pasar por todo un proceso de investigación de mercado, de prototipado, de hacer una evaluación de lo que ellos están resolviendo para finalmente programar una aplicación, un ejecutable en beta que va a ser totalmente funcional para presentarlo en su actividad final de pitch. Es muy importante que de temprana edad las niñas y adolescentes comiencen a tener herramientas de programación y no solo tecnológicos que entiendan que ellas ya pueden transformar el mundo, ellas ya pueden tener un impacto dentro de la sociedad que son importantes, que son relevantes, que son actores fundamentales para los problemas y para resolver los problemas que estamos viviendo hoy en día y que viviremos en el futuro. Como un juego infantil, incitándoles a participar en matemáticas, en informática, o también podrían ser habilidades notas como para un niño que tenga un juego. Para un niño que tenga un juego. Para informar tanto de las personas que tienen discapacidad y las que tienen autismo. Para que no las floren mal. Podríamos crear materia de la serie, materia de acceso para el juego. Es importante que sea exclusivamente para niñas, ya que a lo largo de la historia, muchas veces los hombres son como los que tienen que aprender, los que tienen que trabajar, ellos son los que tienen que desarrollar estabilidad y la mujer se le toma como la ama de casa, que no tiene derecho a ser escuchada, tiene que limpiar y tener hijos. Siempre se ha visto de esa forma y ahora últimamente se está tratando de cambiar esa idea y de que las mujeres sean también partícipes de la ciencia, de tecnología y todo. ¡Gracias!